Me tué, c'est magnifique, être sympa, mais je ne le connais jamais. Pas 11, cuidamos y mucho la salud. Además vamos a hablar de la legionela, ya son tres los muertos por legionela en Manzanares y nosotros con el doctor Enrique de la Morena vamos a intentar explicarles de dónde puede haber surgido este brote. Por supuesto hoy dedicaremos también tiempo al deporte, como hacemos todos los lunes. Hoy nos centramos en el patinaje, que es una de esas modalidades que tanto gustan a niños como a pequeños y que tantas lesiones provocan. No nos vamos a engañar, pero no se extrañen si ven ustedes unas botas de patinador o de patinadora entre sus regalos de los reyes este próximo miércoles y por supuesto habrá receta. Va a venir Clara Villalón para explicarnos cómo hacer un chocolate caliente especiado. Así que si ustedes son golosos y además parece que la cabalgata amenaza a ser lluviosa, ventosa y fría, un chocolate nunca está de más. Bueno, en primer lugar saludar a nuestros contertulios. Hasta aquí a mí ver a Beatriz Cortázar. Feliz año, bienvenida. Feliz año, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pues mira, divinamente, que dijo aquella. ¿Estamos ya en el momento detox? Estamos, no, no, yo ya llevo desde el día uno detox, absoluta. ¿Detox es detox? ¿Detox es que me he quitado? No, 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 yo no. A mí lo que me echen. Yo ya llevo tres días seguidos de gimnasio, sopa de miso para cenar. ¿Y qué vas a hacer el día de reyes con el roscón? Triste. Un roscón muy triste. ¿Vegano? Nada, pues no, no sé, ya, mira, yo cuando llegue el día del roscón ya pensaré lo que hago el día del roscón. O que le vas a resistir al de Saber Maestre. Bueno, Carmen Duerto, bienvenida, feliz año. Buenas, yo tengo que decir una cosa, que como estamos saliendo en la tele. Buenos días. Beatriz va muy discreta, que parece que va en camiseta, que ha empezado un año distinto. No, los pantalones están cuajados. Te brilla, brilla. Tú no venga, brilli, brilli. Hoy no te puedes quejar, pon el bolso sobre la mesa, duerto, y yo describo para todas las personas que no nos ven. Pero nos están viendo, ¿no? Pero espera, saca las gafas de sol. A ver, una bola de zorro. ¡Qué destello! Y luego se meten conmigo. Y luego se mete con mi brilli. ¿Me lo dejas? Buenísimo, se ve que es bueno, bueno, bueno. ¡Ah, qué genial! Ponte loca, así haces mejor el programa. ¡Ay, no, no, no! Todo el programa voy a hacerlo con el bolso puesto, mire. ¡Eso es! ¡Esto es una nueva modalidad! ¡Regalo de cookie cierro! ¡Claro! ¡No hay nada discreto! Pero sobre todo me gusta porque es bueno, bueno. Es buenísimo. Sí, sí, es verdad, es verdad, se nota. Me ha encantado. Y la bola de Miguel Marinero. ¡Muy bonito! ¡Bonito! Esa es más auténtica. Ya verás, ya verás. Bueno, pero es que se va también un ratito a la tele, por eso viene tan guapo, ¿no? Porque venga esta, no se engañan. Es para que me veas tú, no te hagas líos. Bueno, vamos a comenzar con todas las informaciones que han aparecido en estas últimas horas, porque el viernes no hicimos programa y llevamos callados desde entonces y tenemos un auténtico mono y auténtica lista de informaciones, pero es verdad que lo venía anunciando Carmen Duerto y se merece sus dos minutos explicando cómo fue la noche vieja. Lo dejamos anunciado. Cukifierro recibió en casa. Sí. Primero tú y luego Beatriz Cortázar, que también recibió en casa. A Carlos. Recibió a Carlos. El otro día, porque como es tan buena hermanita mía, me dijo que iba a poner un pobruso en su mesa. ¿Lo escuchaste? Hombre, que si lo escuché, que me subí por las paredes. En tu caso no es por pobrusos, es por cariño, hombre. Claro, pues es verdad. Oye, pues su madre me sentó a su derecha, ¿eh? Pues eso no es de pobruso, eso es de invitado especial. Vamos, estaba de invitado de honor. Sí, sí. No, eso es bueno, poner un pobre en una mesa. Y no digo lo que comió, porque vamos, es que no hubo fin. Te explicó lo de las flores, ¿no? Lo de yo no llevo flores, yo las envío. Sí, claro, es que... Ah, mira, quien es chic es chic. Y escribe, además. ¿Y te pusiste? Pues iba... De ropa, de ropa. No, iba con una chaqueta de terciopelo. Estupendo. La verde tuya. ¿Verdad? La chaqueta, la... La chaqueta. ¿Es desastre el rey? ¿Es desastre? Claro que sí. Sí, sí, Manuel Calvo de Mora. No, ya estupendo. Un pantalón de cuadros, muy british, una camisa rosa. ¿En qué tono los cuadros? Un cinturón de villa, así. En verde. En verde, en verde. En verde, en verde. Sí, en verde. Era, vamos. Vamos, iba de elfo. Iba muy chic, iba muy él, iba muy Charles. Tenemos fotos y todo. Por cierto, hoy hay tele, no podemos llorar de risa como la última semana que nos hemos portado regular. No me ha llegado ninguna queja, tampoco. Pero regular, pero es una banda, una banda de... Sí, sí, de cuando fui Mister Simpatía, hace un par de años, me la pongo siempre. De Beatriz Cortázar, en casa de Cicifierro, a la que de nuevo mandamos saludos. ¡Qué maravilla! La fiesta que veíamos el domingo en La Razón, la verdad es que recibe bien. La casa es espectacular, ¿no? Espectacular. Bueno, por fuera es... Esa casa es un palacete precioso en una zona de la calle Horto de Gasset, donde vivió al principio la infanta Elena, muy cerca de ella. Muy cerca. Entonces es un palacete precioso que, bueno, por dentro se le ve austero, pero cuando tú entras, dices, ¿qué es esto? Y es que a ella le han regalado muchas cosas, luego también ella es muy dada a comprar y su casa es una casa museo, que es lo que debería... yo creo que se tendría que conservar... ¿Has visto el Museo de Taurino que dice que tiene como una plaza de toros o una cosa así, pequeñita? Es que es una grandísima aficionada a los toros y eso se nota. Aparte, mira, cenando estaba la mujer, la ex-mujer, ¿no?, de Camino, Marían Camino. Ah, son muy amigas, va siempre, ¿verdad? Sí, uno de sus porteros es un antiguo torero jubilado que llegó con el atillo un día cuando colgó los trastos de torear, llegó a su casa, llamó a la puerta y le dijo para usted, doña Kuki, y ella le contrató. ¿Ah, sí? Ella está en la portería, el portero es un torero jubilado en su casa, bueno, pues recibió nueve, nueve y cuarto era la hora de ir llegando, ¿no? Entonces el primero que estaba ahí era el guapísimo Carlos Ochoa, nieto de ese de hecho. Ay, qué simpático, estuvo con él el otro día y su mujer. Sí, pero Carlos, pero solo vino a saludar, vino en la moto corriendo y saludó, se tomó una copita de champán con Kuki y tal. Ella, con el dolor tan grande de pies que tiene, Kuki, recibía en la puerta. Bueno, pero su gran dolor es la muerte de su hijo José Manuel y de su hija. Ah, bueno. Esos son los grandes dolores. Desde entonces Kiki no ha levantado cabeza. Desde entonces Kika, Kuki, aparte de unos problemas en la pierna que también la tienen bastante impedida a la hora de poder, vaya, le gusta a los rastrillos, a los marcadillos, bueno, pues si quieren ser de ruedas, pero sobre todo la muerte, o sea, la muerte de su hijo, porque la de la hija fue muy dura, pero ella más o menos lo superó, lo que se puede superar, pero la del hijo, a ella lo del hijo la destrozó. Yo recuerdo cuando murió el hijo que me decía, es que eran mis pies y mis manos, porque Kuki era, bueno, pues una generación de mujeres, pues que su hijo, hombre, varón, en fin, le llevaba todo, aparte de ser su hijo el amor maternal, era la persona que se encargaba de todo. Y aparte de... De mujeres de una generación que no sabían hacer casi ni firmar un talón, ¿no? Y entonces decía, es que eran mis pies, mis manos, mi todo, me he quedado totalmente... ¿Y de qué murió el hijo? No me acuerdo. Un cáncer, sí. Bueno, pues vosotros lo habéis conocido, es que el hijo era Kuki Fierro. Vestido de hombre. ¿Ah, sí? Era igual. O sea, la misma... Ese don de gente que tienen, la generosidad, los excéntricos que son, los divertidos, el sentido del humor, el que le da igual. O sea, ella tiene respeto por el rey, por todo, adoración. Porque además han estado muchas veces en su casa y ellos fueron también los que ayudaron, unos de los que ayudaron a mantener a don Juan en el exilio. O sea, que es su padre. Bueno, después de los millones. Bueno, uno de ellos. Antes de los millones. Antes de los millones de su hija. Bueno, ya, pero ellos no lo sabían y creían que eran tal y su labor como monárquicos era ayudarles. Podrían ser damnificados, ¿verdad? Bueno, pues ellos eran todos los que les pagaban los trajes, todo. Con lo cual, don Juan Carlos y doña Sofía han estado muchas veces. Ellos, a cambio, pues, por ejemplo, en ninguna de las tres bodas de los hijos han invitado a Kuki a las bodas. Muy bonita. Por ejemplo, que es lo elegante, ¿no? Muy elegante. Nunca la han invitado, fíjate. No, nunca. Las tres bodas. Y fíjate que han ido hasta Miguel Bosé, Emilia Aragón, etcétera, etcétera. Bueno, pues Kuki Fierro, que ayudó a mantener a esa familia en el exilio. Además, muy generosa, ¿verdad? Súper generosa. Con vosotros, con Aladina. Bueno, nuestra mayor mecenas. Así que, pues, nuestro reconocimiento desde aquí y que... Y la cena fue soberbia. O sea, no recibe nadie como recibe ella. Es espectacular. Pues que siga celebrando muchas y te lo contemos aquí en el radio. Hablando del demonio, dice el refrán, bueno, tenemos que contarles dónde era un oyente en Twitter, el que nos explicaba dónde ha pasado el rey emérito las vacaciones de Nochevieja. Es igual que el año pasado, ¿no? Nochevieja, ¿eh? No sé si era Nochevieja cuando le fotografiaron en Beverly Hills. Sí, estaba también por ahí en Beverly Hills, en una terraza de moda. ¿Qué tiene allí el emérito? ¿Quién estabas? De televisión. ¿Qué tiene Juan Carlos en Los Ángeles? Era Los Ángeles, recuerdo, con una presentadora de televisión. Y alguien le hizo una foto en una terraza. Sí, en una terraza que estaba súper moda. Yo hablé con mis amigos allí, me acuerdo, y me decían, bueno, este es uno de los sitios típicos, que todo el mundo un poco fashion va allí, pues no sé cómo deciros en Madrid que podría ser el punk bag o un restaurante de esos así de moda, pues eso, pero en terraza, claro, ahí el tiempo acompaña. Y ya no os acordáis que salía con un señor calvo que parecía más ruso que latino. Y que no supimos identificar, pensábamos... Y él iba vestido muy casual, el rey iba como muy casual, no iba así, bueno, pues como sin corbata. ¿Habéis visto la chaqueta? Un blazer, blazer se dice, se lo digo bien en algún momento de la mañana. Blazer, sí. Blanco completamente, con una camisa debajo. De jubilado. De jubilado de cinturón. Muy de allí. Muy de allí. Van a ser seguidos. Muy de Miami. Muy de solitos tiburones. Solitos. Que los hombres van con esas chaquetas blancas y eso. Muy de beber. Los jubilados, me refiero. Pues es el periodista Jorge Real el que se encuentra con él en Los Ángeles y se hace una foto y lo cuelga en Instagram con el mensaje y dice, me encontré con Juan Carlos rey emérito de España. Lo de emérito... Es que es verdad. Y es bueno, emérito. Emérito es bueno, pero a ti te han dicho en la Casa Real que no les gusta que le llamemos Que no les llamemos reina eméreta. Hay que distinguir entre unos y otros porque si no nos volvemos locos. Claro. Bueno, dice, me habló de Argentina y de Mauricio Macri. Es decir, que mantuvieron una conversación sobre política. De Sipolitakis no me preguntó nada cosas que pasan en Los Ángeles. Esta es la mujer, la famosa mujer griega que se montó en un avión e hizo que los pilotos al final tuviesen que abandonar la compañía aérea porque le dejaron un ratito a los mandos del aparato. Es verdad. Que loca. Real tiene un programa. Bueno, que locos todos. Real tiene un programa en el que invitó a esta señora, pues me imagino que es alguna coña, que tienen en Los Ángeles, en Venezuela, en Argentina, etc. Pues a mí me parece que el año pasado también estuvo por allí, en esta fecha, seguro. ¿Hubo la foto famosa que estamos contando? Sí, pero era Reyes o fin de año. ¿Cómo se decís? Es que era por esas fechas. Más adelante, ahora lo vamos a buscar y lo confirmamos. Pero lo raro es, ¿dónde cenó el día 24? Porque con la familia, su familia no cenó. Se reunieron todos en casa de doña Pilar, pero él no estaba. El día 25 sí apareció en la zarzuela los dos reyes, los eméritos y los reyes en ejercicio. Los cuatro estuvieron, pero ¿dónde cenó el 24? No lo sé. Se supone que en la zarzuela, en su casa, si es que cenó, la reina y la princesa Irene también estaban. Ese es el plan que tienen ellos, siempre todos los días 24 de siempre, salvo que este año hayan cambiado. Preparan el bufet frío para que la gente, los empleados de la zarzuela puedan estar con sus familias. Y a las 12 de la noche del día 24, todos los años, el rey, en este caso los dos reyes, el emérito y el rey, hacen una ronda a las 12 de la noche y van saludando individualmente a los miembros de seguridad que están trabajando, la gente que normalmente son seguridad, más que nada. Y entonces van saludando a todos, hacen esa ronda que ya es tradicional, un poco un gesto, al decir, hombre, esta gente está aquí sin su familia, pues nosotros vamos a desearles una noche buena, etc. Y eso es lo que han hecho toda la vida de Dios. Pero claro, como últimamente nos cuentan menos cosas, pues yo ya no sé si este año han hecho la ronda a las 12 de la noche o han decidido hacerla a las 8 de la tarde. Se ha hablado mucho de las vacaciones con nieve de la reina y de sus hijas. De hecho, nosotros aquí no recogemos ningún rumor porque no nos gusta hacerlo, pero sí que dijimos, es que esto decir, van a pasar, no sé qué periodista dijo, algo así como, van a pasar las fiestas o la noche vieja en una estación invernal de esquí en algún país europeo. No me lo creo. Primero, porque no les gusta la nieve, las viñas tampoco, no les han salido deportistas ni les gustan. Si no es cuestión de creer, es que eso es fácil aventurarlo. O en una isla griega que no conocemos, o en una isla griega, o se han ido a Italia, que tal vez se van a un sitio que hay en Italia maravilloso. O se han ido a una finca de un amigo en Segovia y no nos hemos enterado. Tres casas de vaqueira las tiene cedidas, la estación se las tiene cedidas a la familia, pero no la han vuelto. Pero no la han vuelto. En cualquier caso, la única confirmación de dónde están es que hace unas horas, y lo publicaba el diario ABC, han estado en el Teatro de la Zarzola acudiendo a un espacios. O sea, los teatros y eso es un poquito... Pero con el circo sí que posaron. Yo me acuerdo, mira, era estupenda Doña María, porque iba todas las semanas al teatro, por lo menos uno o dos días. Y siempre que iba al teatro, pues llamaban al teatro, decían que esta tarde vaya a la función de cuatro, de seis, lo que sea, la Condesa de Barcelona. Pues porque además ya iba a conseguir ruedas, bueno, un poco para que la prepararan en un sitio cómodo y tal. Y siempre nos llamaban, yo siempre recuerdo al periódico en ABC, nos decían que viene la Condesa a las ocho. Pues nada, se mandaba un fotógrafo, se hacía la foto de la Condesa saludando al equipo, al equipo artístico. Y los del Quijote mañana tienen todo vendido. Es que es el Vale Nacional, que es precioso, y que cuando lo inauguraron dijimos, esto es carne de carne para que vengan. Dicho lo cual, es verdad que se dijo que la reina y las niñas habían ido, pero también es verdad que no se sabía si el rey se había ido con ellas o no. Esto fue, se supone que se habían ido después del día de Navidad. Yo hablé con Zarzuela y a mí me desmintieron, yo hablé como el 28, el 29, me desmintieron tajantemente que el rey, que el rey en singular, el rey estaba trabajando. Me dijeron, ahora mismo está en el despacho, está trabajando. Yo no sé si el 28 por la tarde se fue, pero desde luego ese día todavía estaba. Y ya cuando pregunté por la reina, pues la respuesta de Zarzuela, que ya es costumbre de cosas, de actos particulares, no manejamos información. Y es verdad, ya no es ni tan siquiera que ellos no quieran decir nada a los periodistas, es que no manejan información. Es que nadie sabe, ni la gente más cercana a ellos. O sea, ella sale y no saben dónde va. Es un secreto absoluto. Mira, todo el servicio que trabajaba en la casa de los entonces príncipes, que era heredado por, bueno, gente que llevaba toda la vida trabajando en Zarzuela. Cuando llegó la reina, cuando la princesa entonces de Asturias renovó absolutamente todo el personal, puso gente de su absoluta confianza. Y solamente a lo mejor una persona o dos saben sus destinos. No quiere que se filtre nada, ni tan siquiera la gente que trabaja en la casa. Mira, otro detalle. El colegio tiene que saber el gobierno. Pero bueno, y esa medida, ¿por qué es así de escrita? Pues porque ya sabéis que ella para su vida lo que considera vida privada, y eso lo considera vida privada. A ver, se ha tomado esto como una profesión. Ejerzo de lunes a viernes, luego ella es muy de conciliación de horarios, incluso llevó una pulsera amarilla que es de la conciliación de horarios para ella y para su equipo. Pero yo creo que eso... Yo soy reina de lunes a viernes. Y los domingos no trabajo. Y no trabajo los sábados y domingos. Y cuando yo salgo a la calle y no salgo como reina, salgo como yo. Eso ya está pactado, pero no de ahora. Eso está pactado desde que se hizo el compromiso de los reyes. Ahí se pactó y se pactaron muchas cosas. Porque desde entonces la reina ha sido... Hay cosas que jamás se han negociado. O sea, jamás. Desde los embarazos, recordar sus bajas maternales. Los domingos nunca la vemos en ningún acto. Cuando va a actos privados, ni saluda a la prensa porque considera que no. Su hermana Telma puso una macroquerella diciendo que los actos, que los que no fueran institucionales. La hermana, actos institucionales. Cortázar, apostada en la puerta del roscón. Bueno, eso siempre. De casa de su padre para ver... El año pasado, Sánchez... No, no, perdona. Perdona, yo estoy en mi casa. Yo estoy en mi casa. Es muy diferente. Es muy diferente. Yo no me aposto a ningún sitio. Es que Ricky tenga que pasar. Bueno, otra cosa es que mis perros tengan que pasear. Porque Jesús Ortiz tiene un perro muy chucho. Bueno, vamos a hacer una parada. Yo quería decir otra anécdota. Bueno, después de la parada. Después de la pausa. Vale, primero, todavía estamos a tiempo de conseguir el auténtico llamador de ángeles. ¿Estarán ustedes oyendo este cascabel que suena? Sí. ¿Sí? Escuchan ustedes. Muy relajante. Bueno, pues ese es el auténtico llamador de ángeles. Se llama Engels Ruffer. Y estamos a tiempo de que nos lo traigan los Reyes Magos o de pedirlo a los Reyes Magos. Sepan además que hay tres tamaños. Este que tengo yo es el mediano, pero hay uno más pequeñito que, por ejemplo, los Reyes pueden regalar a las más pequeñitas de la casa, a las niñas. Y hay uno incluso más grande si lo que queremos nosotros es lucir un gran llamador de ángeles porque los ángeles también son de todos los tamaños. Igual que en Engels Ruffer hay varios colores y es desmontable, que es lo más interesante. Este año nos pedimos, por ejemplo, a los Reyes la bolita con color azul y un ala de ángel y el año que viene lo ampliamos con un chacra de porcelana. Bueno, pues tienen tienda en la calle Núñez de Balboa, número 56, en Madrid. Repito, en la calle Núñez de Balboa, número 56, en Madrid. Y también hay un número al que pueden ustedes llamar para informarse sobre los diferentes puntos de venta que hay en toda España. Es el 91 7080 389. Repito, 91 7080 389. El Engels Ruffer es el regalo de estas navidades. Pues qué mejor manera de empezar viene el año que asegurando lo que tenemos y asegurando a los que tenemos en algo. Les ofrecen seguros de salud, les ofrecen seguros de vida y seguros dentales. Llamen al 900-177-177 y allí van a encontrar todas las posibilidades. Además, le diseñan seguros a su medida y no se encuentran con sorpresas tipo copagos. 900-177-177. Ya sé que han pasado muchas horas desde la Nochevieja, pero no podemos dejar de comentar los trajes. La anécdota antes de los trajes, porfa. Es sobre el estilo Leticia, el estilo implantado por Leticia en la casa. Pues, por ejemplo, como yo vivo al lado, pues paso todo el rato y veo la evolución en el colegio de las pequeñas Leonor y Sofía. Bueno, pues antes había un despliegue que se veía en la puerta. Gente, pues que hacía, o sea, los policías en la puerta, en el exterior, que se veía bastante evidente que eran policías, perros, un coche. O sea, había como un movimiento de que ahí dentro había alguien, ¿no? Para quien no lo supiera que ese era el colegio de las niñas. Bueno, pues últimamente, desde hace dos años, no, desde que son reyes ellos, sí, más o menos, ya no se ve nada. Es una valla y ya no hay exteriormente ningún indicio que puedas pensar que allí dentro está estudiando alguien con seguridad. De todas formas, sé que no tiene nada que ver, pero a las puertas de los colegios suele haber un coche de policía casi todos los días. Es el policía tutor que se encarga de vigilar que no pase nada, que los niños no se surren y que no haya ropa. Eso es normal, las medidas de seguridad, por mucho que quieran disimular, tiene que haberlo. Por eso he dicho que no tiene nada que ver, pero que quiero reconocer el trabajo que hace la policía en los colegios de España, que está muy bien. El trabajo que hace la policía es extraordinario. Y además también para que la salida de los colegios no haya líos con los coches, para que no haya camellos cercanos a la zona que se suelen poner. Estamos uniendo a las cosas estas de Leticia y la compatibilización de horarios y todo esto que quiere pretender también meter en esta institución. Yo siempre he pensado que los reyes son reyes 24 horas, pero bueno. Sí, pero lo hemos pensado aquí todos. Pero eso lo hemos dicho siempre, 24 horas y los 365 días del año. O sea, que eso aquí hay que desaparecer los fines de semana. Ahí sí que no estoy nada de acuerdo, absolutamente. Aparte que viniendo del periodismo, que es una profesión que te tiene 24 horas enganchada. Pero yo creo que aunque vayas al cine, sigues siendo reina y debes tener todo ese estilo de reina. Bueno, es como lo de este. Hombre, es que estuvieron estupendos. Hay acontecimientos, yo ya no creo que sea porque estuvieron mejor ni en regular. Yo creo que hay acontecimientos que uno sigue poniéndola a uno. Es verdad. Sí, eso es como, pues por ejemplo, la noche electoral. Pues mucha gente, aunque haya nuevas cadenas y las audiencias van cada vez cogiendo su espacio, pero yo creo que hay algunos acontecimientos al año que la gente va a la uno. Y las campanadas, porque yo no sé si es que Ramón y Anne lo hacen mejor que los demás. No, no. Es que vas a la uno porque te da miedo que en otros sitios se equivoquen. Porque el año pasa un canal sur, les pusieron un anuncio de publicidad. Entonces dices, a ver si va a pasar lo mismo. La señal será más competente, por lo menos. Vas a la uno. Y cómo estaba Anne de guapa, ¿eh? Está más gordita, se nota la embarazada. Está embarazada. Está embarazada, claro. Y cuando la vemos ahora en maquillaje y eso, claro, se le nota que está, pero está feliz, ¿eh? Está pletórica. Estuvo con ella y está como loca. Pero como loca. Incluso habló de su embarazo durante las campanadas, que le felicitó Ramón. Ella se tocó la tripita. Que mira que Anne es complicada para hablar de sus cosas, ¿eh? Lo tenía convertido en Osborne, tampoco sabría así de todo. Pero bueno, la felicidad es que le rebosa, o sea, es que no lo puede evitar. Y se vistió de rojo, que es un color muy de fin de año. Mucha gente se viste de rojo. He visto en el Instagram Alaska también vestida de rojo. Es una tradición. Bueno, los de Telecinco se pusieron en paños menores de rojo, por ejemplo. Bueno, pues... Y Pedroche, venga, vea. Y Pedroche. Mira, ¿y tú sabes qué pasa? Que el vestido de Pedroche, nosotros, Carmen y yo, lo hemos visto en pasarela a esta modelo tan guapa que salió con un Medina, me parece. Curcova. Curcova. Una rubia así, muy huesuda, muy espectacular. ¿El mismo? Sí, a ver, el primo hermano. Si no es el mismo, le faltarán dos lentejuelas. Es que se lo hemos visto a Billonce también. Claro, es que es ese estilo, que es un estilo de alfombra roja, de tendencia. A mí me parece, mira, ¿qué se trataba? A ver, ¿se trataba de dar la campanada? Pues lo han dado con el vestido. La Pedroche lo ha dado. Si se pone un vestidito rojo de raso malito, pues no pasa nada. O sea, nadie hablaría de la Pedroche, ni de las campanadas, ni de nada. Y año a año, con estas historias, esta tontería del vestido, pues van ganando audiencia. Antena 3 ha quedado en el número 2. Yo creo que Cristina, por otra parte, está espectacular. Tiene un cuerpo monísimo. Es chiquitita, pero muy bien hecha. Bueno, es una niña muy mona y que es muy jovencita. Estaba muy Kardashian, con ese pelo y ese maquillaje. Yo la encontré muy Kardashian. Pero a mí me parece que tiene que haber en todas las canelas de televisión, como distintos, cada uno su perfil. Porque si todos vamos a lo políticamente correcto, pues sería muy aburrido. A eso está la 1 con la capa y el rojo de Caprile. Pero vosotros, en vuestras familias y casas, el comentario fue, no lleva nada debajo. Es que con ese traje no llevas nada debajo. No lleva nada debajo. Y yo explicando el invento ese que nos cuenta Alaska, que llevan las vedetes. Bueno, es que es de Maya. En Estados Unidos. No, iba en pelota. El encaje tapaba lo que había que tapar. Mira, ayer estuve en unos grandes almacenes de estos ingleses que se han puesto de moda ahora. No voy a decir el nombre por la publicidad o si queréis lo digo. Bueno, me da igual. Bueno, estos que hay en la Gran Vía. Los baratos. Los baratos. Los más baratos. Ya. Al Primark. Sí. Vale. También tanta tontería. Oye, ¿sabes lo que vi en la caja? Hice una hora de cola. Sí, sí. Bueno, yo fui al de Majadonda, que hay menos gente. ¿Pudiendo ir al corte inglés? No. Sinceramente, que tienes de todo. En la carretera Arturo Soria hay otro. Sí, luego te produce como eczemas. No, no, no. Depende. Tiene un algodón fantástico. ¿Por dos euros? No, no. Tiene un algodón, mira. Tiene un algodón fantástico. O la petróleo. Te lo llevo yo. Ah, esta es de ahí. Esta es. De ocho euros. Mira, pues en la caja, ¿sabes lo que había para comprar? Que me acordé del vestido. ¿De Pedroche? De ocho euros de... No se lo crean. De primar. En la caja justo estaba pagando con una amiga y de repente digo, ¿y esto qué es esto? Mira, pues mira, lo venden esas cosas que encuentras. Me acordé de Pedroche. Unas pezoneras de silicona. Entonces son unos, como unas pegatinas de silicona que se pegan justo para tapar el pezón. Por eso se llaman pezoneras. Y entonces te puedes poner esos vestidos porque siempre es que se transparente, que se marque, en fin, ¿no? Te puedes poner el vestido de la Pedroche. Para evitar ir empitonada. Claro. Y que se transparente. Para que no haya color, cambios de color. Y también el empitonamiento que queda. Y entonces, pues mira, está todo inventado. ¿Y lo comprasteis? Bueno. Mi amiga. Es una cosa que me amigue por comentar. Muy divertido, por cierto, David Muñoz, que colgó en Instagram una foto de él vestido con el traje de Pedroche del año pasado. Luego la pareja se lo toma con bastante humor. Y luego completamente desnudo todos los tatuajes. Y ella responde muy bien a todos los comentarios que son brutales porque una vez que te expones de esa manera, te expones para lo bueno y para lo malo, ¿no? Nosotros aquí decimos que ole Pedroche, pero en otros sitios se la ha criticado mucho por su atuendo. Y sobre todo, siguen con esa campaña de que está pasada de kilos, señores, que es una deportista. Yo todavía no entiendo qué entiende la gente por cuerpo sano. Pues anoréxicas. Un montaje de foto con el vestido de Pedroche y la cara de Pablo Iglesias. Con la coleta, ¿no? Y la raya en medio. A mí me parece genial. Y además, el que no quiera, pues que quite. Si es televisión, no pasa nada. Es una noche lúdica. Es una noche lúdica. Es una campaña a favor de la anorexia. Estamos todo el día diciendo a las niñas, a los diseñadores, que los huesos no, que los huesos no. Y luego sale una chica con unas curvas fantásticas, una talla 38 o 36, porque no tiene más. No, no tiene más. Y súper bien. No, no, pero es que encima la tiene. O sea, que es que encima está súper bien hecha. Es tremendo. Y le llaman la ballena. Con ocho años ya te dicen lo de estoy gorda y se te congela la sangre. Sí, sí, ya lo creo. Y sabes lo bueno de Pedroche, que el cuerpo humano es perfecto. Es perfecto porque lo tenemos que esconder. No pasa nada. Y enseñar... Bueno, además no lo enseñó. Duerto, quítate el forro polar. Venga, Duerto. A saca la cámara. Quítate el forro polar. Arriba las pezoneras. Oye, y Carlos tiene que decir una rectificación. ¿De qué? Pues si lo has dicho ella. Sí, Marta, Marta, la hija de Cuquifierro. Bueno, pero es que en este contexto de repente... Ya, pasáis de la comedia al drama. Bueno, que vamos a hacer una pausa, pero que vamos a saludar. Feliz año, Ramiro López. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz año para todos. ¿Estás vestido? Estoy vestido, pero oye, que digan que esta muchacha está gorda, por Dios. ¿Está perfecta? Es perfecta, efectivamente. Es que es mucho envidioso, me parece a mí. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que las que escriben esos comentarios son las que les sobran 100 kilos. Bueno, y aunque les sobren, si es que da lo mismo. No, no, pero es que yo... Tú ves una revista esta y dices, pulanito pasado de kilo. Este hombre está... Vamos, el otro día se metían convertidos a bornes, comparándolo, como cuando tenía 30 años, ahora que tiene 61. ¿Cómo va a estar igual, por Dios? Pues no. Ni tú tampoco, jamás. Bueno, Ramiro, vamos a lo que nos toca, que es hablar de multas y de, sobre todo, cómo evitarlas. Se llama Angel Driver y podemos conseguirlo en el 902-180-190 y en esta página web, apunte en publipunto.com. Pero eres tú, Ramiro, que nos va a explicar cómo es este F10. Pues lo decimos un día más, es el más avanzado tecnológicamente para que dispongamos de la mejor cobertura y, por tanto, de la información de todos los radares que existen en carretera en Ciudad, con una precisión absoluta y total, ¿no? Es de tamaño reducido, Isabel, y no tiene ninguna complicación para utilizarlo, ¿eh? Lo podemos llevar en cualquier tipo de vehículo. Háblame de su base de datos, Ramiro. Bueno, el gran punto fuerte del F10, tenemos la mejor base de datos con actualizaciones permanentes y gratuitas para que el usuario sepa lo que se va a encontrar. Insistimos, en carretera y en ciudad, porque en ciudad es donde están haciendo el agosto. Ah, muy bien. Claro, por eso, para que tengamos ahí especial cuidado. ¿Y cómo nos avisa, por ejemplo, en zonas como la ciudad? Pues mira, por ejemplo, tenemos los radares en farolas, pórticos, multidireccionales, zonas donde operan los móviles, los camuflados, es el único que lo tiene, ¿no? Y los nuevos tramos de velocidad controlada, que como te decía, que en ciudad no están poniendo las multas, pero atención, escuche y verá cómo le avisa el F10. Atención, radar móvil. Límite de velocidad 120. Velocidad excesiva. Reduzca. Y además, Isabel, es el único que tiene todos los radares, no solamente de la DGT, ¿no? Por ejemplo, el Gobierno Vasco, la Generalidad de Cataluña, todos los ayuntamientos de España y, por supuesto, todos los radares que hay en Portugal. Es totalmente legal, a usted no le puede multar y está recomendado por Autofacil, la revista del motor más prestigioso. Hay un número en el que pueden conseguirlos, el 902-180-190. Repito, la web, publi.com. Y lo más importante, hay una oferta para todos los que nos estén escuchando en este momento. Un buen regalo de Reyes. Su precio es de 205 euros, puntualmente tenemos oferta 119. Y como estamos cumpliendo 25 años, hoy vamos a poner 50 unidades. Atención a tan solo 99,99 y dos por solo 180. Si llama ahora mismo, Isabel, te vamos a regalar unas gafas de conducción nocturna especiales de Angel Driver valoradas en 39 euros. Un regalazo. Un regalazo. Y además, mira, entra en publi.com porque tenemos más de 50.000 regalos de Reyes. Se lo enviamos a usted en 24 horas. Si lo pide usted hoy, antes de la una de la tarde, mañana, antes de las dos, lo tiene en casa. Un robo de cocina, un rizador, una cafetera, un bastón, una báscula preciosa. Sí, ese regalo rezagado de última hora, ¿verdad? Bueno, 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 cántelo en publi.com. Bueno, pues ya lo saben, 902-180-190 es el número al que hay que llamar. 902-180-190 y la web publi.com. Luego volvemos a hablar, Ramiro. Si Dios quiere. 10.41 y una hora menos en las Islas Canez. No, ¿qué vas a comentar? Mira que eres, ¿eh? Mira que eres lengua larga. Pues no tenemos temas que comentar. Hay uno que me ha llamado muchísimo la atención. De verdad, me divierte Enrique de Dinamarca. Bueno, me divierte, no me divierte nada porque es un friki de mucha vida pobre que se come a los perros, ¿vea? Siempre, siempre, siempre. Que no gusta la carne de perro. Esqueroso. Ya no te cae bien. Oye, pero y tuvieron sus problemas matrimoniales, se sellaron a separar y luego volvieron. No, pero ¿sabes por qué? Él tuvo una... ¿Un escarceo? No, no, una juventud un tanto díscola, ¿eh? Sí. Bueno, y una... Y una vejez también díscola porque es un afán de protagonismo siempre. Ha llevado fatal estar en la sombra, no ser la reina a él. No ser la reina en el sentido de ser la cabeza, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y se iba de repente, se dedicaba a su huerto o se perdió. A Francia. A Francia. A cuidar sus flores. A Francia. Venga, Vosgelén. Venga, 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 Vosgelén. Que veía a Gandhi, pero vamos, de una manera... Es el catador de los vinos. La última vez que la dejó tirada fue hace nada. Se conmemoraba el aniversario de Margarita en el trono y él dijo que tenía la gripe. Y fue fotografiado en Venecia, nada menos. Es decir, que pasó una gripe... Ella está en reinona, me encanta ella. Ella es estupenda. Además ha dado con la más reina de toda la... Bueno, con Isabel. Isabel, sí, sí. Pero Margarita... No, pero las joyas que lleva Margarita. Pero Margarita... Esos vestidos de flores, con esos aderezos de rubíes... Y esos vuelos, esos vuelos. A mí me parece... Esos moños. Me han gastado. Siempre lo he contado. Y que luego todos esos vestidos, cuando vas a ver el palacio... Los expone. Hay una exposición de los vestidos... Como paraguas. Con las letras, todos en sus maniquíes. Sí. Y pone... Con Richard Nixon en el 74, por ejemplo. 200 metros de tela. Sí, sí. Y ya están ahí todos expuestos. Que a mí eso me encantó. Me encantó cuando estuve. Ella mide como 5 metros y el otro es como un retaquín. Ella ha dicho que no va a dejar de ser reina y no va a dejar de fumar. No, si la reina es ella. Que eso es una cosa muy machista en los reinados y las realezas y todo esto. Pero ¿por qué? Porque cuando las mujeres son reinas. La reina. O sea, la titular es reina. El otro... No es rey. No puede ser rey. Pero mira que bien lo ha llevado el duque de Edimburgo. Bueno, lo ha llevado bien. Y ha hecho por dentro lo que ha querido y más. O sea, que... Es que él siempre nació para eso. Pero él nunca se ha enfadado o al menos de una manera pública. Y le hemos visto esas historias que ha hecho el... Que ha hecho, ¿cómo se llama? Enrique de Dinamarca. Ni mucho menos. Ha sido mucho más discreto, infinitamente más guapo y ha hecho lo que le ha dado la gana toda la vida. Los hijos hablaban pestes del padre. Decían que era una... Bueno, que es una educación rígida, déspota, estricta. Pero cómo has ido a Inglaterra para eso. Y me ha encantado el comentario. Hoy lo he leído una vez de Guillermo que hace una entrevista diciendo, bueno, pues hablando después de cómo se encuentra después de que haya tenido otro bebé, que es un hombre más sensible. Y hay una frase que me ha encantado porque es que me lo imagino, me lo imagino tal cual la escena. Dice que cada vez que había una función en el colegio, que actuaban William y Harry, los hijos de Carlos y Diana, y que iban su padre a verlos, dice que su padre siempre llamaba la atención porque se reía de estiempo. Es que me lo imagino, es que me lo imagino perfectamente. Riendose de... No, no, pues no sabría de eso. No, pero ¿sabes por qué? Que eso también le pasa a Lomana, que confunde. Porque como son bilingües, ¿no? Entonces con... Carmen, lo traduce. Me estás comparando a mi Charles de Inglaterra con Carmen Lomana, el inglés de Charles de Inglaterra. Hasta que lo traduce. Tiene ese perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, es que no he visto nada más perfecto que ese inglés. Y además Carlos de Inglaterra no tiene problemas con el imperativo, ¿eh? Pero como que no tiene acento. Carlos de Inglaterra es británico. Acento nada. Perdona, un acento perfecto. Oye, habla con ingleses. Con una dicción. Habla con ingleses bien y con ingleses mal. Que él es príncipe de gales, ¿no? Oye, ¿no os lo imagináis en el colegio? Hace la traducción. Todos los padres, y de repente, un silencio, y Carlos de Inglaterra, jaj, a Sabonés que... Dice el niño, lo cuenta Guillermo. Bueno, el niño, el hombre. Lo cuenta Guillermo, dice, no, mi padre siempre llamaba la atención porque se reía de estiempo. Porque tú imagínate la cara de los hijos diciendo, papá, que ahora no, que ya se han reído. Sí, efectivamente, que esto no hacía gracia. Pues eso todavía me gusta más. Estaba pillando el chiste también, a lo mejor. Claro, a mí me gusta más eso. Que todos los royales estos son machistas, ¿ves? Las mujeres son reinas. Claro. En general la monarquía tiene un poco... Entonces este, Enrique... Con notaciones un poco rancias. Pues Enrique este, esto lo llevaba fatal porque era... Mira, Enrique es un pesado, Enrique es un pesado, lo ha sido toda la vida, y la reina Margarita hace bien mandándole al palacio con sus huertos y sus vinos y que se dedica a eso. Me encanta porque esa reina pinta, escribe cuentos, es genial, y mide como cinco metros. Y lo que es impresionante es ver cómo saluda esa mano, esa mano, cómo la mueve, no la mueve nadie, no la mueve nadie, porque hace así. Lo que no hace... Porque a otros hacen así, a otros... Ella hace así, a mí me llama tanto la atención. Y esas faldas, lo que te cabe debajo. Bueno, y otra monarquía. Lo que puede llevar ahí. La monarquía elegida, los Vargas y Rosa Preissler, nuestros auténticos reyes. ¿Cómo han pasado estas fiestas? Al final... Pues mira, al final no volvieron a España, se han quedado por allí, según he leído en ABC también, se han quedado en Puerto Rico, incluso los han visto cenando en un restaurante que se llama Santa Ella, incluso hablan de lo que han pedido. En ABC sale publicado. Conocido, sí, por eso es una vez que no ha sacado la información. Y en Twitter... Sale la típica información... Perdón, el típico chef que se llama Santa Ella, que tiene un restaurante y que por lo visto les saludó, hablaron, les dedicaron al libro de las recetas, tomaron una sopa y el típico arroz mamposteado. Eso debe ser algo muy típico de allí. Eso es muy de Puerto Rico, de toda la vida. Muy de Puerto Rico toda la vida. Yo no tengo ni idea de lo que es. Yo siempre que voy lo tomo. Pero... O Barrientos está por ahí también. Colombia. Está en Colombia. Pero utiliza también ese lenguaje. El arroz mamporreado, el salchapchilchis, yo que sé, unas cosas rarísimas. Pero eso, el arroz mamporreado, ¿cómo lo llamas tú? Debe ser como porreado. Es de Puerto Rico, no es de Colombia. Y ahora la vuelta a Madrid ya es cuando ya volverán. Pues ya si no han vuelto están a punto. Y ya cuando vuelven, él ya, Mario Vargas Llosa, ya se instala definitivamente. Ya tiene todo preparado. En Puerta de Hierro. En Casa de Isabel ya tiene toda la ropa preparada. Los armarios están todo colocados, las camisas, los trajes, las corbatas. Puede ser. Perfectamente todo. No se va a ir al hotel. Para que cuando llegue, claro, es que justo antes de irse a Nueva York le dijo, oye, yo ya después de lo de la universidad ya me instaló un Puerta de Hierro. Bueno, en Twitter ahora mismo acabamos de retuitear una foto de una de nuestras oyentes, Begoña Jiménez, que también nos envía imagen del paso de los reyes ayer por el Teatro de la Zarzuela. No es la imagen que leíamos en ABC. En este caso está el rey Felipe, que lleva un jersey de cuello de pico color granate, como el de los colegios concertados. Bueno, como el de los uniformes de los colegios. Él habla con Leticia, que va vestida de negro, que se está volviendo a dejar el pelo largo, y sentadas en el patio de butacas, además no en primera fila, sino tercera, cuarta, quinta, sexta, sexta, octava, si no me equivoco. Es que es mejor. Vemos a la Reina Sofía con cuatro niñas, al parecer son amiguitas de Leonor y Sofía. A ver, en el estreno de Don Quijote estuve, y me conozco este teatro, si te pones en la primera fila ves puntas. No, ves poco, ves poco, ves poco. Le has andado a ellos, o sea que no es Baladini por hacerse los desconocidos. No, 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 pero sí, he venido. Es el mejor sitio. Aquí. Porque es donde mejor se ve un poquito más. En el Teatro de la Zarzuela es donde mejor se ve, más o menos la octava, anda que no he ido yo a veces con mis padres a la ópera. En el cine, toda la vida de Dios, y hay programas de televisión que se llaman Fila 7, la Fila 7, tanto del cine como del teatro, siempre ha sido la fila donde se sientan los críticos de cine, porque es la mejor fila. Es la mejor. Entonces, hay incluso libros, películas y programas de televisión. La Fila 7, salvo que sea un aforo muy extraño. Eso no significa que estén mezclados con la multitud, ni el gentío, ni el público. Pero si están mezclados. Están mezclados. Es que es la mejor zona. Bueno, que hacemos una pausa. El Teatro de la Zarzuela, estás en el primer piso, en una platea, y lo ves perfectamente. O sea, ellos habrán querido ir al patio de butacas, ¿eh? Si no se quieren mezclar, se van a una platea, a un palco. Mira, nos quedan temas y no nos queda tiempo. Solo siete minutos nos quedan y tenemos por delante por lo menos cuatro o cinco temas de los que hablar, empezando por Gran Hermano VIP y la invitación y llegada de los medio pobruso, podemos decir, ¿no? Julián Contreras Jr., que entra por derecho y del revés. Esa palabra es de este cuerpo, ¿eh? Sí, 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 sí. Opina es que es por pobruso entero, ¿no? Explica a los oyentes qué es un pobruso. Pobre. De solemnidad. Dicho en pobruso es un término... Pobruso por el plan... No es un tono despectivo, es más cariñoso. Es el cariño. Lo decimos en broma. Pues Carlos era mi pobruso en la cena de Navidad, por ejemplo. Por ejemplo. No decían... O los Contreras eran los pobrusos en la boda de Cayetano. Efectivamente. Fueron de pobrusos, de quejarse, de no nos han puesto en la mesa que queríamos. Vea, el 31 era Kuki. No nos ha tocado el anfitrión. Pero por las perras. Duerto, la cena de Kuki era la pobrusa. Claro, 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 claro. Todos ponen un pobruso en su mesa de Navidad. ¿Qué película era? De Berlanga, ¿no? No se tiene que ir ya. O de Buñuel. ¿Qué película de Berlanga, de Buñuel, que había que poner un pobruso en la... La escopeta nacional era, ¿no? No, no, no. Y tú, Carlos, de verdad, que seguirás yendo a casa de Cortázar tratándote así. Bueno, el caso es que... Yo le doy un porrazo ahora mismo. Ya se ha anunciado que Julián Contreras le va a dar las sorpresas. Y le va a dar la cuesta de enero a su hermano Vip. A ver, el gran hermano Vip lo tiene muy complicado y tiene que tener el listón muy alto porque la última entrega fue la de Belén Esteban, que rompió récords de audiencia, creó muchísima polémica en redes sociales. Entonces, el gran hermano Vip tiene que dar la campanada. Y yo creo que la va a dar porque ya se está mezclando... Bueno, pues Julián Contreras, que siempre es muy políticamente correcto, pero me imagino que irá también a Tizar, porque si no va a durar un telediario. Y toda la guerra que tiene con los hermanos. Y toda la situación que él se considera siempre inferior. En fin, a ver por dónde sale. Luego va a estar también una hija de Matamoros y un hijo de Macoque, que ya están enfrentados y todavía no ha empezado el programa. Luego va a estar... O sea, hay que buscar un poquito de vida. De cariño. Sí, un cariño así un poquito. Y eso es que sobre todo, insisto, el antecedente más reciente es el de Belén Esteban, Olvido hormigos. Y yo creo que de las primeras programas, de aquella odio tremendo que se mostraron, vivió el resto de todo el concurso durante los tres o cuatro meses que dura. Ahora, este chico con lo que habla y cómo habla puede ser el personaje estrella. Puede ser el soporífero, puede ser el personaje estrella, puede ser el más... O sea, fíjate, yo tengo el pálpito que este chico va a dar juego. Yo también. Tiene que darlo, está obligado a darlo. Tiene que darlo. Sí, porque necesita dinero. Y luego hay mezcla. Y luego va a ir, por ejemplo, el amigo de Chabelita, Shema. Por cierto, Shema, Chabelita le escribía esta mañana una dedicatoria, o hace unas horas en Instagram, una dedicatoria diciendo, digan lo que digan, nosotros nos queremos, nos vas a hacer reír un montón, cómo te apoyamos. Es decir, esa relación no está rota. Que le está bendiciendo. Dice, no te aguanto más de media hora seguida, pero estoy contigo. Bueno, hombre, ya no son tan amigos. Pues este Shema ha sido muy fiel a Chabelita. Le ha llevado el bolso muchos años, eh. Hombre, ya le estás recogiendo los frutos, le ha llevado el bolso a Chabelita, porque si no, ¿de qué va a estar allí? A ver, ya, ya. Añemos. Los amigos de mis amigas son mis amigos, y si es amigo de Dani Carande, yo creo que tenemos que dar un buen... Sí, sí, con Dani se lleva fenomenal. Y Dani le ha hecho los mejores reportajes. Es más, yo creo que Dani podría defenderle a las galas. Yo creo que sí, que sería el perfecto, Dani, para eso. Y quien está muy bien, porque nos hemos estado whatsappeando, me ha dicho que todo está bien y todo, es Gloria Camila. Bueno, está muy bien con su hermano en la López y Bor, pero bueno. Tampoco me va a dar a mí muchas más explicaciones por whatsapp. Pero vamos, que está contenta con la tienda que ha abierto en Sevilla. Y el hermano, pues ahí está, claro. Sabes también por qué está muy bien. Porque tú eres periodista y entonces divulgas que lo de la tienda, la tienda, porque la tienda tiene que hacer caja y dinero. Bueno, pero eso lo hace todo. Pero es que esta niña no es borde. Es fenomenal. No, y a su padre le han quitado el tercer grado, ya tiene la libertad condicional, ya le han quitado la pulsera telemática. Por lo tanto, han tenido un fin del año más dulce de lo que se imaginaban. Sobre todo porque el chico está otra vez ingresado a una clínica. Y dentro, más o menos, para que está ahí dentro. Y mejor. Cuanto más tiempo está en el primer grado, seguramente mejor para él y para su familia. En el fondo, es una desgracia. Y hablando de grandes sagas familiares, Kiko Rivera, que lo anunciamos la semana pasada. Bueno, eso sí que es una movida. Eso sí que es una movida. Lo que ha liado con el perro en Twitter. Eso es una movida, lo del perro. Hay que tener, mira, el otro día salía una fotografía de Paula Echevarría en Baqueira acariciando a estos perros, que yo lo paso fatal cuando los veo, que están en las estaciones de esquí llevando trineos, que es que yo me pongo mala cuando los veo. Sí, pero ya sé que están en su entorno, que son perros. Pero a mí ver a la gente, a las familias y esos perros arrastrando la carroza, a mí me duele a la vista, no sé, a lo mejor no pasa nada al animal. Y Paula se hizo una foto, no sabéis, las críticas en Instagram. Por lo de los perros. ¿Por qué eso? ¿Cómo puede apoyar eso? Y a lo mejor la chica se acercó a acariciarla, ni se montó en el trineo ni nada. Bueno, ella es muy dada. Y lo de Kiko Rivera, pues lo mismo. Él comentó en su Twitter que había sacrificado a su perro o perra flamenca, me parece, se llamaba, porque tenía una enfermedad. ¿Lismaniosis? Lismaniosis, porque el veterinario le había dicho que tenían que sacrificarla. Y le están cayendo, vamos, hasta amenaza con dejar Twitter, porque dice que no puede más, que lo ha hecho con dolor. Porque se lo han recomendado, que él quería muchísimo a su perro. Pero si el perro estaba enfermo, ¿cuántas veces hacen eso? Mira, yo tuve un tuit de una foto del perro en la que parecía que no estaba bien cuidado. Yo no sé, mañana de hecho viene un veterinario para explicarnos en qué consiste. No sé, no tengo ni idea. Dice que el veterinario le diagnosticó mal. Sí, el primer veterinario al que acudió. Es que esa enfermedad creo, creo recordar, porque yo tuve un tiquel con la ismianiosis que les atacaba al hígado y se ponen así, y no había cura. ¿Y qué pasa? ¿Que se deterioran? Te lo tienes que sacrificar porque el perro está sufriendo. Hay un momento en que se sacrifican. Llega un momento en que el animal está sufriendo porque ya el dolor, y es que están encogidos, el aspecto es como ese. Pobres, ya. Entonces, es razonable. O sea, es que lo tienen que sacrificar porque, oye, también todo tiene una fecha de... Ayer, mira, eso es durísimo. Los que tenemos animales, yo solamente he pensado, lo pongo mal. Ayer Manolo Marx publicaba también en su cuenta de Instagram una fotografía de su perro roco que ha muerto con ocho años y le dedicaba, pues eso, en todas las palabras más bonitas que se puede dedicar a alguien, que para ti es tu vida, es que es tu familia, es que está contigo, es que solamente lo entienden los que tienen animales, porque eso lo explicas y la gente te mira con cara diciendo, está esta loca. Bueno, pues cuando tengan un animal y le quieran, entenderán lo que se pasa, cómo se pasa mal y sacrificar a un perro. Yo no quiero pensar el día que a mí me... Es doloroso. Si tengo que pasar por ese trance. Mira, Mónica Cortés, la hija de Matías Cortés, le pasó lo mismo. Pero se lo han matado los vecinos. Le han envenenado al perro. Ah, pues que eso es diferente. Se lo han envenenado. Ah, pues que eso es diferente. Madre mía, pues menuda faena. Tenía un dolor ayer cuando la llame. Es que eso no es lo mismo que tengas que explicar lo que te lo maten. Tiene nada que ver y eso ya está apenado. Hombre, pues que lo denuncié. Que nos vamos a ver, Kiko, porque se lleva muy bien con sus hermanos. Ya han grabado un disco. Ahora están íntimos, ya veremos. No hay nada que no una el Corte Inglés, porque todos los regalos pendientes de los Reyes de última hora, seguro que sus majestades los encuentran allí, Elia Rodríguez. Pues sí, efectivamente. Además que mañana estamos abiertos en horario especial. www.elcorteingles.es barra centros comerciales. Y ahí pueden ver los diferentes centros comerciales que están abiertos en toda España, pero eso sí a diferentes horas. 15% de descuento en altavoces de la marca Sony, luego un portátil HP a 599 euros, afeitadora recargable Philips, esto es un regalo para los caballeros que funciona, que está muy bien, de 139 euros a 99. Y luego para convertir la cocina en algo divertido, que está muy bien lo de cocinar con los pequeños de la casa, pues hay un utensilio, vaya, viene como un juego para hacer cupcakes, para hacer todo esto, está muy bien, con la manga pastelera y tal. Bueno, fabricadores de nostalgia, así se llama, 22 con 90. Oye, está muy bien, te pasas un rato divertido cocinando y luego te lo... Y limpiando eso, te lo pasas, bomba, bomba también. Eso a Carlos le encanta. A mí sí. A mí sí. A mí sí, bueno, puedes comer en el suelo. Hay que saber cocinar y limpiar a la vez. Yo cocino y limpio. O sea, lo que no puedes hacer es esperar. Es todo, 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 sí, es verdad, yo hago lo mismo. Perdona, yo cocino tal y como cocino, voy limpiando a la vez. Odio que se vaya acumulando todo y que vea la pila llena de cosas. Me da un ataque, vamos. Cuando vamos los pobres también... Los pobrusos... Oye, los pobrusos como yo, el día 31 recibió muy bien, ¿eh? ¿Alguno de vosotros patina? Sí. ¿No ha patinado? Sí, sobre hielo. Yo era la reina de la pista, yo. Sí, en la pista de hielo era la de Madrid. Artístico y patinaje de hockey. Y aquí en la de Hora del Plaza de Colón también. Yo de hockey. Y además tú sabes lo que es sacar hielo. Y eso no se olvida, ¿eh? No se olvida. Derrapar. Eso se llama derrapar. Sois una caja de sorpresas. Y sacas un montón de hielo. Y yo patino para atrás también. Sí. Haciendo hielo. ¿Así vas para atrás? Sí, sí. Lo que más me gustaba era ir ahí para atrás. Que sí, Carlos, ¿sabes cómo se hace? Sí, perfectamente. Perdona, que sé patinar, bonita. Bueno, yo me maquillo como nadie a Comaneci. Sí, sí, como ejemplo. Vamos a hablar de patinaje y vamos a hablar de muchas más cosas. Pero antes escuchamos las noticias. Gracias a los tres, a Bea, a Carmelo, a Pérez Gimeno. A ti, guapa. Y que volvemos en nada, en cinco minutos.